El peso mexicano cerró la jornada con una pérdida de 7.14 centavos contra el dólar. Las operaciones concluyeron con el tipo de cambio en el nivel de las 19.2855 unidades, lo que significa una variación de 0.37% con respecto a su cierre previo, que favorece a la moneda estadounidense. La divisa local retrocedió en un movimiento que comenzó en la sesión asiática. El desplazamiento al alza en favor del dólar se aceleró tras la publicación de las minutas de la política monetaria del Banco de México a las 9 de la mañana. Analistas mencionaron que en el documento se pondearon riesgos por crecimiento inflacionario. Más tarde, la paridad del dólar volvió a aumentar a las 10.30 con influencia de una subasta de bonos estadounidenses a ocho semanas. Una vez alcanzado el techo de las operaciones, el cruce de monedas comenzó a oscilar cerca de su punto de cierre. El peso perdió en la sesión de la mano de otras monedas emergentes. La Reserva Federal estadounidense publicó en la víspera sus minutas sobre política monetaria. La falta de información limitó el apetito de riesgo, a pesar de información sobre avances en la relación comercial entre Estados Unidos y China, que comienzan a negociar puntos clave en su disputa. En ese contexto, monedas como el real brasileño, los pesos chileno y colombiano y el sol peruano cayeron contra el billete verde. El índice dólar que mide la fortaleza de la moneda estadounidense avanzó .17% hasta un nivel de 96.62 unidades. El indicador se encuentra aún por debajo de su promedio móvil de 200 días de 96.83 enteros. En ventanilla bancaria, el dólar se compró en un mínimo de 17.89 pesos en Bancomer y se vendió en un máximo de 19.90 pesos en Monex. El Banxico cerró el tipo de cambio fix en 19.2652 pesos, 8 centavos más caro que ayer. Con información de José Antonio Rivera, El Economista Televisión.